Les tengo una noticia, chicos. ¿Qué pasó? Si ustedes un día me ven con BVD apretado, ¿tocaría? ¿Convivir apretado? ¿Cómo así? No tenía nada. ¿Tocaría? A la mierda, dispararon. ¿Tocar qué cosa o qué? ¿Qué pasó? Pues bueno... Volví, chicos. Entran a la partida, entren a la partida. Si un día Locochove estuviera muriendo y la única forma de salvarlo sería hacer que yacule, ¿lo ayudarían? Yo sé. Esa es una buena pregunta. Andrés es un buen amigo, Andrés es un buen amigo. Yo también, yo también lo haría. Aquí no sería el único que me dejaría de morir, la verdad. ¿De qué? Si un día estoy agonizando a punto de morir y la única forma de salvarme la vida... Es que aquí no es bien cerrado de mente. Aquí no es bien cerrado de mente. Aquí no es bien, bien ortodoxo. Sí. ¿Eso no es medicina de los ojos? No. Locochove. No, no, no. Dime. Te quiero. Haz la mierda, se volvió Spitter. Hermano, sacó los celos. Bueno, pero ¿sí o no? Es la varia. A ver, ¿te la tengo que chupar o solamente jalártela? Bueno. Ha ido mal, ha ido mal. Ya, ya fue. A ver, ¿qué fue? Bueno, ¿eso qué fue? ¿Te hiciste la pregunta? Ya, pero qué respuesta de mierda, ¿no? Dejen que me muera, dejen que me muera. ¿Qué se le imaginó, se le imaginó? ¿Qué se le imaginó?